¿Qué es el Vino Clásico de Nietos en el Tíner? Bueno, llegó el momento de presentar la línea de varietales de Nietos en el Tíner. Es un clásico que se mantiene vigente y que buscamos mantener vigente y moderno a la vez. Es un vino clásico y moderno a la vez. Son una línea de varietales donde buscamos presentar la tipicidad de cada uno de sus ejemplares. Son vinos que tienen fruta, pero a su vez ya empieza a haber algo de complejidad y se nota el contacto que tienen en madera. Tenemos los blancos, el torrontés, que es un torrontés de Salta, Yardonnay, Malbec, es el Malbec rosado, el Rosé Nouveau. Y después toda la línea de varietales pintos donde encontrás Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot. Ideales para, ahora sí, ya son vinos para comer, para acompañar una comida. Este es un clásico de la vitivinicultura argentina. Los invito a compartirlos en familia y con amigos. Vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.